estamos en un nuevo mes y llegan nuevas refinerías en esta ocasión los personajes afortunados son aira larachel novi ishtar y leon y como algunos ya habrán notado no se trata de la novi vanilla que ya tuvo refinería hace unos meses sino que estamos hablando de la novi de halloween un alt un personaje seasonal y ya lo dije en su momento esto fue bastante sorprendente es muy bueno esto puede significar muchas cosas pero si quieren saber de ello pueden checar el vídeo que está acá como tarjeta así que mejor pasamos directamente al análisis de estas refinerías porque vienen sorpresas interesantes el primer personaje por analizar va a ser leon nagfarf potencia 14 alcance 2 otorga ventaja de arma ante rivales de tipo gris durante el combate al inicio de un ataque si la unidad tiene pv mayor o igual al 50 por ciento inflige ataque y resistencia menos 4 del rival durante el combate y si la unidad tiene pv mayor o igual al 70 por ciento y el enemigo inicia el combate ejecuta un ataque doble garantizado seguramente aquí algunos habrán dado cuenta de que añadí esa pequeña parte de si el rival inicia el combate también y esto se debe a que nos informaron por medio de las notificaciones de firemland heroes que hay un pequeño error en la descripción de su arma necesita tener 70 por ciento de la vida y que el rival inició el combate para poder ejecutar un ataque doble garantizado en pocas palabras tiene reducción de estadísticas y presteza en el arma debo decir que la refinería me parece bien a medias es decir está funcional cumple con su objetivo ya que el león es un personaje defensivo mágico principalmente aunque también puede ser físico pero para eso necesita un pequeño apoyo en sus estadísticas por medio de habilidades cosa que el arma cumple bastante bien al reducir en 4 el ataque del enemigo pero ya podría haber sido 5 ya que es un personaje bastante antiguo así que no le habría venido mal que fuera 5 en lugar de 4 o ya de perdida 6 el menos 4 de resistencia se traduce en un más 4 de ataque para león así que también está bien en comparación a la refinería de sofía que es de hace bastante tiempo y que son personajes que tienen la misma función león sale ganando ya que tiene mejor refinería sofía únicamente tiene postura guardián del arma y ventaja contra grises mientras que león tiene reducción de estadísticas presteza y ventaja de grises que es mucho mejor que el que hace sofía así que en ese sentido león ya es mejor que sofía sofía tiene la ventaja aún del resplandeciente pero en primera eso es algo de pago que no todo el mundo va a aceptar así que no cuenta del todo y en segunda también es posible que león consiga resplandeciente en algún momento tal vez tal vez no tal vez sí pero si lo consigue entonces león va a ser mucha mejor opción la refinería lo hace mejor que sofía claramente no es el mejor personaje mágico de tanque sin embargo es un muy buen personaje free to play por esta refinería ya tiene algo más consistente no creo que la refinería sea nada del otro mundo pero sigue siendo bastante buena al menos para él es funcional y le sirve podría haber sido mejor que por ejemplo ese presteza fuera de 50% de la vida para hacer juego con la otra habilidad y así no tener que preocuparse tanto pero bueno supongo que no quisieron porque tampoco querían darle tanto poder ya que es un personaje fácil de conseguir es de grial es por lo que únicamente puedo decir que tiene un decente refinamiento el siguiente personaje analizar es ishtar ella es usuaria de mi orni facilita la ejecución de especiales menos uno al cooldown si la unidad inicia el combate o no tiene aliados adyacentes obtiene velocidad más 6 durante el combate además de esto si la unidad inicia el combate o no hay aliados adyacentes obtiene ataque velocidad más 5 durante el combate y anula los efectos que impiden ejecutar un ataque doble es decir consigue más 5 de ataque y más 11 de velocidad si inicia el combate o si no tiene aliados además de que desactiva habilidades como previsor que no le permiten ejecutar ataques dobles así que por esa parte está bien pero creo que se queda un poco corta de poder quizás habría sido bueno que también obtuviera un más 5 de ataque por el primer efecto del arma ya que si se dan cuenta el refinamiento tiene la misma condición que el efecto base mi problema real es con el efecto base me hubiera gustado que también obtuviera un más 5 de ataque y tal vez reducir ese 6 en 5 de velocidad así habría conseguido más 10 en ataque y velocidad además de anular dobles algo que ya me parece eficiente ya que le estaría aumentando su ataque su velocidad y con ese menos un al cooldown podría espamear fácilmente de luna o mumbo y tengo que mencionar que la condición de que esté sola no me termina de convencer ya que esto sería un poco para la fase enemiga pero es que y estar no tiene buena defensa y su resistencia es mediocre en realidad así que no creo que destaque tanto en la fase enemiga le podría servir con vantage pero hasta eso creo que la deja algo vulnerable a los enemigos que tengan bastón furioso o habilidades que no permitan contraatacar ya que ella no puede hacer nada contra este tipo de habilidades así que en ese sentido no me termina de convencer es una refinería algo mediocre a mi parecer no creo que sea tan buena en comparación a otras que hemos tenido para personajes de cuatro estrellas y ni hablar de los de cinco estrellas categoría en la que ella está así que para mí es algo decepcionante esta refinería el siguiente personaje a analizar es la rachel ella cuenta con ibaldi potencia 14 alcance 2 otorga defensa más 3 al inicio del ataque si el rival tiene pv mayor o igual al 75% la unidad obtiene ataque velocidad y resistencia más 3 en combate además de esto si el enemigo cumple dicha condición también inflige ataque y resistencia menos 5 al rival en combate y la unidad recupera 7 de vida tras el combate si les soy sincero este refinamiento creo que igual no es muy bueno y mi problema no son los efectos como tal ya que el más 3 de ataque velocidad y resistencia si está algo bajo hubiera preferido que fuera 4 o 5 ya que no están aumentando la defensa pero es que también causa ataque y resistencia menos 5 lo que se traduce en un más 8 indirecto en dichas estadísticas a excepción de la velocidad que dama se queda en 3 pero tengo el problema de que en primera la condición es demasiado limitante el enemigo tiene que tener 75% de la vida o más y la rachel no es un personaje demasiado fuerte como para poder derrotar a enemigos que tengan toda la vida en ciertas condiciones me parece una condición bastante limitante hubiera preferido que fuera si ella inicia el combate o si ella tiene cierta cantidad de vida 25% por ejemplo que es una cantidad en la que se están manejando muchos refinamientos y armas actualmente pero claro es un personaje de 4 estrellas así que tal vez 50% de ella no hubiera sido malo pero el que el efecto dependa de la vida del enemigo y dependa de una cantidad tan alta no me gusta para nada no me convence además de que hubiera preferido que esa recuperación de vida fuera durante el combate que cuando ella ataca recupera cierta cantidad de vida por ejemplo más 5 por golpe eso hubiera estado bastante bien ya que le recuperaría hasta 10 puntos de vida sin mencionar que cuando este tipo de habilidades se usan durante el combate puede evitar que el enemigo te derrote principalmente porque recuperas la cantidad de vida necesaria para resistir un segundo golpe por ejemplo así que hubiera estado bien que fuera durante el combate y no después del combate por lo que a mi parecer este refinamiento no es muy bueno hubiera preferido más 5 en ataque velocidad y resistencia o más 4 incluso o que la condición fuera más accesible ya sea porque pide menos vida del rival o tiene un rango que dependa según tu vida y no la del rival y eso es algo más fácil de controlar además de que eso tendría aún más sentido con el efecto de recuperación de vida que tiene le ayudaría a ser más constante no como el otro efecto que si no derrotas al enemigo entonces pierde sus efectos por lo que realmente no me gusta esta refinería el cuarto personaje para analizar es aira ella cuenta con el sable aira daño 16 y alcance 1 facilita la ejecución de especiales menos 1 al cooldown otorga ataque y velocidad más 3 en combate sin condición alguna así porque si en combate anula los efectos que otorgan menos x a la cuenta atrás del enemigo y los que infligen más x a la cuenta atrás de la unidad es decir deshabilita efectos cancelar sobre ella y desactiva efectos heavy blade o flashing blade en el enemigo similar a lo que hace la espada creadora de violet también al inicio del ataque si el rival tiene pv mayor o igual al 75% la unidad obtiene ataque velocidad defensa y resistencia más 4 durante el combate y reduce en un 20% el daño recibido por el primer golpe del enemigo la primera parte del arma que es el efecto base me gusta bastante le hace un personaje muy bueno para gale force o ser de estos personajes que ocupan pirueta aversión o bloqueo más helios así que en esa parte me gusta bastante pero como seguramente ya se estarán imaginando el segundo efecto que es el refinamiento tengo un pequeño problema y se trata de la condición me gusta bastante que otorgue más 4 a todas las estadísticas y que reduzca el daño del primer golpe pero tengo el mismo problema que con la rachel que la condición sea que el rival tenga 75% de la vida o más pero a diferencia de la rachel creo que aira puede cumplir un poco mejor con esta condición y eso se debe a que en primera ella pues es un personaje independiente bastante bueno si le ponemos aversión recuperación con helios distant counter y algún solo de sello así que puede derrotar más fácil a un enemigo con toda la vida aún así no me gusta la condición hubiera preferido que estuviera en base a su velocidad por ejemplo si tiene más velocidad que el enemigo se activa el efecto pero también una condición del 25% de la vida o más hubiera sido buena además de que estamos hablando de un personaje de 5 estrellas que aunque ya tienen este porcentaje especial de entre comillas 4 estrellas sigue siendo de 5 estrellas ya que la probabilidad es del 3% muy poco en realidad así que podrían haberle dado una restricción más accesible pero bueno ahí está me gustan los efectos pero digo la restricción es algo molesta aún así la veo bien pero ahora pasemos al plato fuerte de esta actualización no we de halloween refinamiento quien lo esperaba creo que algunas personas sí pero al menos yo no crimorio potencia 14 rango 2 la unidad se puede mover a un espacio adyacente a un aliado en un radio de dos casillas si la unidad tiene un aliado en un radio de dos casillas obtiene ataque y velocidad más 4 durante el combate y causa menos 4 en todas las estadísticas a los enemigos en un radio de tres casillas durante el combate su refinamiento es básicamente la c de hell que creo tiene el mismo efecto sin más es lo mismo así que me gusta porque le puedes dar un rey a no we y ese menos 4 pasa a ser menos 8 en ciertas estadísticas y menos 4 en las otras dos por lo que no es mal refinamiento además de que le da una gran movilidad siendo un personaje volador y el más 4 de ataque y velocidad es un añadido que no está mal los problemas reales con no we son sus stat lines que en realidad es bastante bajo 32 de velocidad y 34 de ataque no es la gran cosa actualmente y además de eso también tenemos a hinokarkera que tiene un efecto bastante similar en su arma y sigue siendo refinamiento así que no me termina de convencer del todo es un buen refinamiento pero no creo que le dé el suficiente apoyo como para destacar en comparación a otros personajes voladores de tomo aunque sigue siendo una mejora considerable a su arma base y también es el primer personaje seasonal con refinamiento así que pueden que en un futuro se atrevan a hacer algo más innovador algo más complejo y funcional ya lo veremos con el tiempo pero de momento creo que es un primer paso que está bien esta vez no podría dar un top de refinamientos del mes ya que todos los refinamientos tienen ventajas y problemas pero sí podría decir que el que menos me gusta ha sido el de larachel y el que más me ha convencido de momento ha sido el de león ya que aunque no sea la gran cosa sigue siendo un refinamiento bastante bueno para él le deja libre la b y el sello para no ocupar presteza para ocupar otras habilidades un lul y algún aumento de estadísticas cuando el rival inicia el combate además de que el menos 4 que infligen ataque y resistencia se puede acumular junto al lul así que yo creo que león tiene el mejor refinamiento entre comillas le ayuda bastante a cumplir su rol así que yo creo que si tienes a sofía no necesitas a león pero si quieres armarte alguno de los dos definitivamente vete por león es un personaje de mucho mejor ahora y bien mis estimados estrategas sin más que decir se despide logic nos vemos y y y y y y Gracias por ver el video.